La foto que emociona al mundo. Por Ashprepiola en imágenes. El 14 de abril, McKenna Newman, de 17 años, tuiteó una foto de su padre, John, sentado junto a la puerta de la habitación de su mujer, Marcy. La foto iba acompañada del siguiente texto. Mi madre tiene que estar aislada en su habitación por la radioterapia contra el cáncer, así que mi padre colocó una mesa en su puerta para hacerle compañía. Yo estoy llorando. Según la hija, Marcy fue diagnosticada de cáncer de tiroides en octubre. Y John no se separó de su lado desde entonces. John viene a todas las citas del médico, a todos los análisis de sangre, a todas las operaciones, a todas las sesiones de radio, cuenta Marcia Busfed News. Y, como podéis ver, cuando no puede estar a mi lado, se queda lo más cerca posible.